Manola, ¿y usted no te preocupado? Estoy preocupado, mano. Tengo que comprar gomas de camión rápido. Ah, pero yo coloco un lugar que las gomas son buenas, baratas y nuevas. ¿Y dónde es eso? Oh, en Álvarez Goma. ¿Vamos para allá? ¿Vamos para allá? ¡Vamos! Aquí tenemos todas las gomas de camión para camiones grandes, medianos, pequeños. Tenemos precios especiales para todo lo que quieran. En Álvarez Goma tenemos todas las gomas. De todas las gomas, vehículos, todas las que se utilizan. ¿Loco? ¿Esa es la mujer mía? Que también está por la boca. Caballero, aquí tiene su camión lleno de gomas. Pero Manola, ¿y qué tú vas a hacer con un camión lleno de gomas? Ay, si se acaba de pensar ahí, yo tengo goma por su par. Yo quiero goma. Compañero, hay dos cosas. Hay artistas que llenan discoteca, hay artistas que llenan discoteca que no se puede caminar en ella. Ah, pues usted sabe que es lo que está pasando, ¿verdad, en Europa? Compañero, una pregunta, compañero. ¿Qué pasará con esos artistas que están allá en el patio, que ya la pegada de ellos está pasando y no han llegado bien a Europa, compañero? Explíqueme de eso, compañero. Deme nombre, compañero. Un tal Caliocho, un tal Bravio Fogón, que se dejan apagar porque ahora es el Yala que está controlando. Coño, compañero. Pero esos muchachos son tan trabajando y son buenos. Estás sincero, compañero. No le vendas sueños, díganle la verdad. Tienen que meter manos. No se pueden dejar apagar. Explícame el caso del Yala, compañero. ¿Cómo así? Oh, pues el Yala es el que está prendido en la calle. Usted sabe que allá cada tres meses viene un artista nuevo. Ahora le toca el Yala. Sí, pero el Yala se lo quieren poner al lado a ustedes, compañero. Oh, pero sí. A mí me ponen todo el mundo al lado. ¿Qué es la discoteca? ¿Quién es el que la prende así? Por lo suelo a tarima. El Yala es durísimo. Oíste. Vamos a hacer una entrevista, compañero. Mejor aquí, de la pilera. Oh, ¿cómo usted sabe? Yo estoy activo. Porque la entrevista que hicimos en Jalofocus, usted estaba ahí, Joaquín Balaguer. No, porque estaba chilling. Usted sabe, estaba chilling. Estaba en un proceso. Pero ahora que despierto veo los tigres. Digo, coño, pero los tigres están muy pegados. Y yo no veo los flyers de Cali 8, ni de Braille, ni nada. No veo los tigres como con el mismo ánimo. Y están empezando la vaina. Va a subir el Yala. El Yala que está pegado ahora. Después de Roche. Tú ve los paris míos que no es de Boca. Que son, no soldados. No, soldados no. Porque soldados es cualquier vaina. Empañetados. ¿Me entiendes? Que no es tigres que dices. Cuantos peluches salió pegados. Me lo hicieron un mediante. Dicen, no, que nunca. No, no. Los aparatos pegados. Cuando estaba vos pegados. Nada más Romeo que está cumpliendo conmigo la tendencia. ¿Me entiendes? Tú sabes qué es lo que estoy diciendo. Entonces, cuando esos artistas vengan a subir para acá. Oye, ¿cómo que le vamos a pagar? Oye, ¿cómo que le vamos a pagar? Usted nos va a exigir. Nosotros le vamos a regalar algo para que usted suba a tarima. ¿Entiendes? Para que no ande como Yomel por ahí. Guárdeme eso, guárdeme eso, compañero. Guárdeme tu zapatina. No, compañero, que Yomel no ha subido a una tarima todavía. ¿Quién es Jerry, compañero? Tú no lo vi en Barcelona. ¿El Jerry está aquí? Sí, él está allá. Bueno, que yo no veo la fiesta. Yo no entiendo qué es lo que pasa. Yo tengo dos. ¿Me entiendes? Y respeto para el Jerry, ¿me entiendes? Como mucho yo he trabajado hoy. Porque yo lo respeto a todito. A Yomel, al Jerry, a Braulio y todo. Pero que habla mucho. Entonces, después, cuando yo estamos en la tarima y la vaina. Como bueno, lo veo. ¿Y entonces? Mire, compañero. Dígame, compañero. Mañana hay movie aquí en Madrid, compañero. Candeli, él la va a aprender. Ya te sabe. Mañana en Madrid. Ya tú sabes lo que es. Mire, compañero. Dice que vive enganchado. No, porque Sequi es... Tú ves, Sequi. Sequi es un buen muchacho. Porque Sequi te monta pila de pila. Tú sabes. Pero para tirándote más que yo a ti. Tú sabes, tú y yo te tiro a ti. Ya paramos hablando. No, Sequi me hace una tiradera. Y después me tira por el WhatsApp. Mi patrón, mi patrón, mi patrón. Y qué sé yo qué. Yo lo chanceo. Como yo sé que es un niño... Un niño rebelde. Lo dejo tranquilo. Mándanos otra de vos, compañero. Por WhatsApp, Sequi. Oye, ese hombre para dando gritos por WhatsApp. Compañero, ¿usted me deja subir esta publicación así? Te la enseña. Y tú le dices, sí, públicala. Bueno, si usted me deja... Claro, él me hizo una tiradera. Yo la puedo subir. No, no, digo yo. Las publicaciones que él pone en el Instagram. Él se la manda a usted por WhatsApp. Compañero, ¿puedo publicar esto? No, él a veces me la manda. Pero a veces yo, a veces yo, a veces no. A veces él la manda en ti para los medias, tú sabes. Yo me desperté hoy y encontré una tiradera que él me hizo. Y oye, ¿cómo le pone? Está, él parece un YouTuber. Y qué sé yo, ¿qué es Roxy R.D.? Oye. El hueso. Se fue Flo Carlos Durán ahí. Flo Carlos Durán. Oye, está Carlos Durán atrás de su grupo. Pero no hay que dejarlo. Pero, compañero, no se puede jugar con la comida de la gente. A Yomel, Yomel, hay que meterle mano, que es de lo bueno. Pero, oye, lo que le dije yo, personal, a Bon Bon, le digo Bon Bon. Pero está pasando algo que no debiera pasar. En toda esa fiesta que yo estoy, debería estar Yomel, aunque sea abriendo. Y se le pasan sus 500 dólares, sus 500 euros, sus 1.000 euros. Y ya se va a comprarle el peso para allá. Porque yo tengo como 30 parties. Ya se están metiendo más. Ya hay más de 30 parties. Porque ya lo estoy tocando desde dos veces a la noche. Imagínate que él, cada noche, se lleve a poner 1.000 euros o 2.000 euros. Va comiendo. ¿Tú sabes lo que me mando a decir? Que no. Oye, ¿y cómo lo ayudo? ¿Y qué es lo que él quiere? Que yo me quita lo mío y se lo enganche a él. Ahí está bien, compañero. Él vino a hacer su gira, compañero. Él vino para acá a trabajar. Pero qué gala, compañero. No lo engañes, compañero. Pero llámelo como amigo y dígale, vamos a hacer eso que está haciendo el compañero. Y usted va a tener toda la fiesta. ¿Que le abra los parties? Claro, compañero. Vamos a ponerlo a abrir los paris. Vamos a que lo cierre. Pero cuando va a hacer un bobo, cuando lo cierren, le entran a botellazos. Mejor que lo abra. Y es mejor. Plantele ese negocio que usted es amigo de él. Él es amigo de todo. Guárdame un chín de pila de esas para mañana. Que le voy a enganchar unos micrófonos. Que mañana hay problemas. Está bien. Vamos a prenderla. Usted sabe que altita de fama mundial va para ese paris mañana. Que la vamos a prender fea. Vamos a esto. Vamos a esto. El que la prende, Candeliel. El que no es mentira. Tú sabes que lo que es, ¿verdad? Un abrazo, compañero. Bombón, production. Oye que lo que es. Para que no frene a adivinar. Bombón, production. Hablamos ahora. Después de qué. Bombón, production.